De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estuvimos con esas bodas En esas bodas que compartimos con el Señor en las bodas de Caná Ahí estuvimos y nos dimos cuenta Como el amor de la mamita virgen que está siempre pendiente de nosotros Como buena madre Y se dio cuenta que algo le faltaba para hacer la fiesta bien Bueno igual está contigo Siempre está ahí al ladito nuestro pendiente De lo que nos falta Lo que necesitamos Y está ahí ella para decirle al hijo Pero tenemos nosotros que darle permiso Para que el hijo pueda actuar Y muchas veces le decimos Señora apúrate Apúrate Apura el tiempo Sobre todo en este tiempo Que decimos Señora apura el tiempo de acabar esta pandemia Acaba el tiempo de tanta guerra De tanta persecución No sé Tanta cosa desastrosa que estamos viviendo Que corte esos tiempos para que vuelva a reinar la paz Pero sabemos que tenemos que esperar su tiempo Tenemos que esperar con amor Con paciencia Y sabiendo desde dentro nuestro corazón Que el tiempo del Señor es mejor que mi tiempo Eso ya lo tenemos claro Pero nos desesperamos Porque nosotros queremos Como decimos en Chile Al tiro ya Y a veces el al tiro ya Es una destrucción nuestra Es un acabo Y el Señor está mirando nuestro futuro Y él ve que tenemos que pasar a veces Por este dolor Por esta enfermedad Por esta cosa que no me gusta Porque nosotros los humanos Lo hemos ido haciendo que sea Él no lo manda Él no manda el mal, la enfermedad Él no va permitiendo Porque somos humanos Y nosotros con nuestras acciones Hemos llegado aquí donde estamos Pero tenemos la seguridad Que él de ahí Va a sacar grandes, grandes cosas Porque él es su promesa ¿Qué dice? Que yo soy la vida Yo soy el amor Yo soy la paz Yo soy la luz Ábrame su corazón Síganme Y verán la gloria de Dios Me decía el otro día ¿No es cierto? Por ahí A Marta le va a decir Con Lázaro Si tienes fe Y crees Verás la gloria de Dios Eso te lo dice a ti Me lo dice a mí Si tenemos fe Vamos a ver la gloria de Dios Que el bien va a triunfar La paz va a llegar En mi corazón primero Después en mi familia En nuestro entorno En nuestro país En el tiempo del Señor Tengamos esta luz Que nos va diciendo Todo, todo, todo Lo que tenemos que hacer Y tenemos que nacer de nuevo Como aquí hoy día Nos dice el Señor Esa conversación con Con Evo Nosotros también Le podemos decir lo mismo Veamos Ahí que el Espíritu Santo Nos ilumine ¿Qué enseñanza nos quiere dar El Señor hoy día? Y nos dice Jesús Respondió Nicodemo Yo te aseguro Que el que no nazca De lo alto No puede ver El reino de Dios Y Nicodemo repuso ¿Cómo es posible Que un hombre Vuelva a nacer Siendo viejo? ¿Acaso puede entrar De nuevo En el seno materno? Jesús le contestó Yo te aseguro Que nadie puede entrar En el reino de Dios Si no nace Del agua Y del Espíritu Lo que nace Del hombre Es humano Pero lo que Se ha engendrado Por el Espíritu Es espiritual Que no te cause Pues tanta sorpresa Lo que te he dicho Tienen que nacer De lo alto Palabra Palabra Del Señor Palabra De este amor De esta luz Tienes que nacer De nuevo Todos los días Tenemos que nacer De nuevo Es un nacer Hoy Más ratito ¿Por qué? Porque vamos Aprendiendo algo Y es de lo alto El que nace Como dice él Van poniendo Vejitos Nos maremos No tenemos Ninguna posibilidad De reír Pero si nacemos De nuevo En el Espíritu Tenemos La seguridad Que el Señor Está con nosotros Y que él Viene con nosotros Y que vamos A nacer De nuevo ¿Qué significa? Que voy a Salir de ahí Desde donde estoy Ahí Todo Ajeado Y cuando tú Conoces al Señor Cuando tú Te llenas De él Tú dices He nacido de nuevo Mucha gente dice En la corriente De la renuncia De la renuncia climática Yo creo que todos Dicen lo mismo Cuando llegué Conocí al Señor Lo hice vivo Y ya no estaba ahí Solo Lo atrás Sino que vivo He nacido de nuevo Soy otra Eso tenemos que hacer Cada día Cada instante Ser otro En el amor Del Señor Así que digamos Al Señor Ayúdanos A cada día A renovarnos A nacer nuevamente En tu paz Y en tu amor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor El Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video